I'm a poppy girl, in the poppy world, life in plastic, it's fantastic Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo el nuevo tono de esmalte de Thalía, chicas. Sí, me estuve pidiendo el nuevo tono, que yo ya me imaginaba, chicas, yo ya me imaginaba que iba a salir mal, ya me imaginaba que iba a salir que todos los demás, pero aún así, no sé, porque esa insistencia en pedir productos, aunque ya sé el funcionamiento de cada uno de ellos, pero pues el lanzamiento es nuevo producto y es como una obsesión, una obsesión por pedirme todo lo que sea nuevo. Y bueno, chicas, pues aquí voy a mostrarles este esmalte y les voy a platicar sobre él. Yo en esta mano ya me estuve poniéndolo una semana utilizándolo y bueno, tiene una semana y pues como se habrán dado cuenta, no tiene mucho desgaste que se me haga, pero lo que sí es que con los golpes se va, por ejemplo, aquí chocó y se levantó todo, aquí chocó y también se levantó, pero pues hasta ahorita creo que el desgaste que ha tenido es este, pero no, mis niñas, no me gustó. Bueno, la fórmula es muy espesa, se siente muy pegajosa, tarda años en secar, el tono está bonito, es un tono cereza, pero es un color que pues ya ha salido en las demás líneas de Arabella y bueno, mis niñas, mis uñas están muy maltratadas, muy sucias se ven. La verdad es que no he tenido la oportunidad de dedicarme a mis manos, a mi higiene, en cuestión de uñas, pies y eso la verdad es que tengo muy abandonado mi cuerpo. Y bueno, chicas, aquí les estoy mostrando, vean, la primer capa, obviamente no agarra un color, luego se ve ahí, se ve las uñas, o sea, no agarra el color a la primera. Entonces ya la segunda capa que le doy es muy, este, ya no me gusta porque es de ahí donde se empieza a poner pegajoso, se pone chicloso, uy, no chicas, me estoy saliendo muchísimo de los bordes. Muy chicloso se empieza a poner, si le pones más capas, entonces ya la segunda y ya, y eso sí que sea suficiente, suficiente esmalte, porque si le pones poquito se empieza como a pegar entre el esmalte así, y es ahí donde se pone súper chicloso. Entonces solamente dos capas y que esté bien cargada. Ya siempre hago con mis uñas, ¿verdad, mis niñas? Yo lo sé, yo lo sé, chicas. Pero bueno, este, necesito siempre ponerme alrededor algún aceitito para que no me pase eso, mis niñas, pero ahorita pues yo les quiero platicarles más que nada, más que nada quiero platicarles sobre el esmalte. No, chicas, no, no, no se los recomiendo, o sea, el tono, vean, el tono está todo desuniforme, todo incompleto, todo incompleto, o sea, unas partes donde pigmentó, otras donde no se ve, se ve traslúcido, tarda muchísimo en secar, el tono ni siquiera se logra ver qué tono realmente es. No tiene partes en donde se ve muy sangriento y otras donde se ve muy transparente, como una paleta de esa. No, chicas, no, 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 este, no sé ustedes qué piensen, pero la verdad a mí no me gustó. Está muy pesado, ya después de dos capas ya no, ya no, ya no aguanta más. Tarda muchísimo, muchísimo en secar, ahorita tengo que estar quieta muchas horas, porque se le, se va, se va el esmalte, se, si toca con algo se despega, se siente chicloso, o sea, horrible, horrible el esmalte, no vale la pena, no lo compren, chicas, comiendo los esmaltes de talía, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!